Hola, buenas tardes, es usted Borja, buenas tardes, estuvimos hablando con usted la semana pasada, soy Ikes Gisménez y... Buenas tardes, quería preguntarle si se ha solucionado el problema de la mancha espesa. La mancha se fue. Se fue para no volver. Ya no he vuelto. Vale, me alegro. Entonces, nada, quería... Enrique, de mi mente quería hacerle una visita, pero si ya se ha ido la mancha, eso es porque usted ya apunta a donde tiene que apuntar y ya no mancha las paredes. No, si apareció la mancha sola, no le voy a ir a la pared. Apareció sola por arte de vivir lo que. Claro. ¿Y a qué usted cree que puede ser debido que la mancha aparezca en la pared menos insospechada? Porque mi abuela murió en... en el pasillo. Buena explicación. Enrique, de mi mente, ¿qué opinas? Bueno, yo le quiero preguntar a... ¿Cómo se llama usted? Borja, ¿no? Sí. Bueno, Borja, entonces... Me ha gustado la pregunta, pero repítala por si no la ha entendido él. Bueno, lo que le quiero comentar es... Esa mancha, o sea... Me ha gustado la pregunta. Ha sido concisa y al grano. Como siempre, Enrique, de mi mente, nos deja con la boca abierta para que entre todo. En fin, que también tenemos a Santi Camacho. Buenas tardes, Santi Camacho. Buenas tardes. Lo que creo que he debido a esa mancha es, precisamente, que debíamos estar ante una mancha de dimensiones... No te enrollo. No, no, es que Santi Camacho se le sube enseguida a la cabeza todo lo que lee. Está ahora leyendo cosas de la masonería y se pone... A ver, señor Borja, que antes me ha... Lo que le quiero decir es esa mancha que apareció así de repente... Muchas gracias, Enrique, de mi mente. Tenemos también a Paloma Chaparrete, que cree que puede hacer una limpieza espectral. Buenas tardes, Paloma Chaparrete. Buenas tardes. Sí que ya te dije que a mí esto ya no me gusta porque yo, Borjita, es usted, Borjita, ¿verdad? A mí me da mucho miedo estas cosas porque un día se me apareció la Virgen y desde entonces no he vuelto a pegar ojos. Estaba haciendo topless y de repente... Muchas gracias, Paloma Chaparrete. Enrique, de mi mente, ¿cuál era la pregunta que iba a formular hace media hora? Bueno, yo lo que le espero... Quiero preguntarle a... Me ha gustado esa pregunta. Ha sido muy concisa. Bueno, Borja, ¿tienes alguna duda? Entonces ya todo se ha solucionado o realmente... A mí también se ha solucionado, se me ha parecido como la sombra. La sombra es reincidente, como los del PP, que reinciden... La sombra es negra y grande, ¿sabes? Es negra, pues que no tome mucho el sol, que se puede quemar. Enrique, de mi mente, ¿qué opinas de la sombra negra oscura? Bueno, yo creo que... Sí, yo también lo opino. En fin, señor Borja, la sombra me ha dicho usted que es agresiva y que ha pegado un golpe a su querida novia. Sí. ¿La hizo alguna brecha o... No. ¿Tiene traumatismo cráneoencefálico? Tampoco. ¿Tiene, digamos, encefalografía plana? Tampoco. Entonces estamos hablando de un ente no agresivo, pero permanente y impermutable. Eso es grave. Bueno, pero si la sombra vuelve a aparecer, cierre los ojos y recuerde la canción de Chanquete. En fin, le dejamos ahora porque tenemos... ¿Pero cuándo vas a venir a grabar a mi casa? A ver, la agenda... ¿Le viene bien el 14 de marzo de 2024? No. No le viene bien. Tiene ya muchas cosas que hacer ese día, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces lo dejamos para el año que viene. Me parece que haremos un hueco entre las caras de Belmez y el Yeti, que estamos investigando un Yeti que... ¿Estáis toda la noche grabando? ¿Cómo? Sí, estoy toda la noche grabando. Nosotros grabamos las 24 horas del día. A veces paramos para follar, pero luego volvemos. Bueno, Borjita, muchas gracias y volveremos otro día a contactar con estas cosas tan insólitas. Hasta luego. Vale, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!